Foy yo DJ Poka Oh, 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 oh Oh, 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 oh Foy yo ¿Cuál es la razón de que se haga cada día más fuerte contigo el amor? Oh, yeah, es que si tú me despiertas el día empieza mejor ¿Cuál es la razón de que se haga cada día más fuerte contigo el amor? ¿Cuál es la razón de que se haga cada día más fuerte contigo el amor? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que se haga cada día más fuerte contigo el amor? Oh, yeah, es que si tú me despiertas el día empieza mejor Y ya no tendré que buscar más contigo porque mi persona comprenda Si tú eres feliz yo te sigo Yo no sé lo que me da No entiendo nuestro amor Y buscaré y buscaré para que estemos juntos Yo sé que no te fallarás Pues hace aún más grande nuestra unión Y mi corazón Y mi corazón lo invade ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Vior bien suave hasta la Segunda ¡Suscríbete al canal! 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 DJ más popular de Alagoas. DJ Boca. DJ Boca. DJ Boca. DJ Boca. DJ Boca. DJ Boca. Ele é o melhor. Apoio. Apoio. Junior Bike Motos. Junior Bike Motos. Apoio. Apoio. Junior Bike Motos. Junior Bike Motos. Apoio. 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 Marquinhos Motos. Apoio. Apoio. Marquinhos Motos. Apoio. 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 上面. Apoio. B AD Musso. CHAPIOTO. BAD MU perchè. Concolo. BAD. BID E DE MEAS Os motivos. Uns Advocados. CERCION. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!